Te voy a cambiar Te voy a cambiar Porque ya no quiero verte Me fuiste infiel Y por eso te abandono Tus traiciones corazón No las perdono Te voy a presentar Porque te voy a cambiar Tú la conoces Tiene tu mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Si a ti gané igual Casi son igual Vive en donde mismo Sácató en conclusión Porque te voy a cambiar Adivínalo mi amor Te voy a presentar Por quien te voy a cambiar Por quien te voy a cambiar Tú la conoces Tiene tu mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Si a ti gané igual Casi son igual Casi son igual Viven donde mismo Sácató en conclusión Sácató en conclusión Por quien te voy a cambiar